Chiapas volverá a tener fútbol pese a la desaparición de los Jaguares, pues la franquicia de Jiquipilas Valle Verde FC de la Liga Premier será traslada a Tustla Gutiérrez y se llamará Chiapas Jaguares a partir del próximo torneo, ya que el estadio municipal Richard Ruiz no cuenta con la capacidad para jugar en la Serie A. Este nuevo equipo, que será renombrado por el impacto que puede tener y porque Jiquipilas es una comunidad, no tiene nada que ver con los López Chargoy y es un club que obtuvo el ascenso a la Liga Premier, estando a un paso del ascenso MX. A pesar de que esta franquicia se mudará a la capital de Chiapas, la directiva de Valle Verde pondrá transporte cada 15 días para la afición que quiera apoyar en el Víctor Manuel Reina y los boletos serán gratis. El trayecto de Jiquipilas al inmueble es de más de tres horas. Actualmente la directiva está buscando que el nombre de Valle Verde se quede, aunque por el momento se llamará Chiapas Jaguares.